Pues ha sido complejo esa cercanía. Un equipo pequeño y muy bien ha venido. Nuestra directe foto, Rigel, es una crack. Porque al final conseguir esa cercanía en un espacio tan pequeño es realmente complejo. Y esa naturalidad, porque una celda es más pequeño que la mitad de esta sala. Entonces, meter ahí a una directora de foto, la cámara, una Alexa, un técnico de sonido, alguien que aguante tres luces para que se vea algo, y a mí dando el coñazo, después de conseguir una atmósfera de intimidad y de veracidad en ese ambiente, es dedicarle mucha empatía y mucho esfuerzo. Bueno, sí, porque además, porque tocaba y porque me apetecía, está toda la serie rodada a una cámara. Ya casi nadie, creo que nadie ha rodado a una cámara. Está toda la serie rodada a una cámara porque nos parecía que nos iba a facilitar esa intimidad y ese trato que no estuviera reducido al direct, sino que todo el pequeño equipo tuviera esa capacidad de relacionarse con todos nuestros personajes y en ese ambiente para que realmente sucediera lo que sucede delante de la cámara. Y es que es todo como muy verdad, ¿no? Bueno, como muy verdad, no. Es que es verdad, es lo que sucede. Y eso, para conseguirlo en espacios reducidos, pues, para conseguir esa intimidad en espacios reducidos, requiere de una interacción por parte de todo el equipo con la gente con la que estamos grabando. La verdad es que las instituciones penitenciarias nos han dado carta blanca para rodar lo que quisiéramos, siempre a partir de la premisa que siempre planteábamos desde el principio, y es que en la cárcel lo encuentras en el cárcel. En la cárcel y en el delito encuentras extremos. Gente que ha cometido delitos terribles y gente que quizás es inocente, ¿no? Son los que salen siempre en los medios de comunicación, ¿no? Que ha cometido los delitos más terribles. O el que pensamos que es inocente y hay que sacarle de la cárcel, ¿no? Pero en el medio está el 80% de la población penitenciaria, que es el más común del preso común, y esos es en los que nos íbamos a centrar y a los que les dijimos que nos centrábamos. Entonces, a partir de ahí, han sido todo facilidades, no ha habido ningún impedimento. Es que creo que lo merecía, ¿no? Creo que son personas, como te decía, a los que nunca da nadie de a voz. O sea, es que siempre oímos hablar de la cárcel a través de los grandes titulares cuando alguien ha cometido un delito terrible, ¿no? O cuando incrementamos las penas sobre un delito que también es terrible. Pero ese paréntesis que hay en medio de los 50.000 presos, ¿no? Que son el 80%, pues nunca les hemos dedicado tiempo. Y yo he tenido relación personal a través de una amiga que es psicóloga y que tenía un proyecto pequeño, pero bastante eficaz. Y es que la gente que estaba enquistada, que llevaba muchos años dentro de la cárcel, no porque hubiera cometido grandes delitos, sino a lo mejor porque era muy reincidente o porque había cometido delitos dentro de la propia cárcel, pues llevaban gente que llevaba cumpliendo 20, 25, 30, 37 años de cárcel. Entonces, en ese esfuerzo de empezar a que respiraran un poco la calle y salieran al exterior, tenía un pequeño proyecto, un pequeño gran proyecto con dos perretes, que básicamente lo que hacía era salir a pasear alrededor de la cárcel dos, tres horas, dos días a la semana con estos internos. Y en ese paseo, a ese paseo nos uníamos personas que no teníamos nada que ver con el mundo delincuencial. Era parte como de alguna manera de esa resocialización, ¿no? El poder hablar con alguien que no te juzga y que no pertenece a tu mundo. Y eso se convirtió en costumbre y esa costumbre se convirtió en necesidad de contar las historias de esta gente. Pues es que claro, si tú llegas y dices, voy a grabaros, igual te mandan al carajo. Pero si tú llegas y dices, oye, yo más que grabaros lo que quiero es conocer vuestra historia, pues ahí la historia cambia. Básicamente lo que les ofrecimos fue escucha activa sobre el relato de su vida, ¿no? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Y todo el mundo entendió que en ese ¿Cómo has llegado hasta aquí? No le estaba preguntando por su delito, sino en el realmente cómo has llegado hasta aquí. ¿Cuál es el camino, marcado o no marcado, que te ha ido trayendo a base de errores hasta el momento en el que te encuentras preso? Eso lo entendió todo el mundo y creo que nadie se había sentado a escuchar su relato y eso facilitó muchísimo que se abrieran a nuestra pulsión de escuchar su historia. No, yo creo que han sido muy verdad a todos y que nos han ofrecido una extrema verdad de una manera generosa, ¿no? lo siguiente. A cambio de nada, a cambio de solo de la escucha. Son entrevistas larguísimas, algunas de ellas que duran cuatro o cinco horas, más de una entrevista y durante el momento entrevista el set se quedaba petrificado, o sea, no se veía ni el papelito que me pasan a veces para recordarme una pregunta, ¿sabes? Se convertía en un momento como con mucha magia porque realmente te encontrabas frente a una persona que lo único que tenía era ganas de contarte, de abrirse y de contarte su vida y su relato y su historia y cómo él entendía que había llegado hasta ahí o qué le había traído hasta ahí, ¿no? Explicándose pero nunca justificándose porque yo creo que ninguno de nuestros protagonistas justifica o se exculpa de ninguno de los delitos cometidos, pero sí explica cómo cree que él ha llegado a cometerlos. No, ya te he dicho antes, casi se eligieron ellos solos. Hay muchas Catas, hay muchas Marías, hay muchas Félix, hay muchos Culopatos, hay muchos. No, no son los únicos. Pues las historias que más me han impactado son las de las chicas, pero queda bastante bien reflejado en la serie, pero ya sabes que además de lo que rodamos nos llevamos lo que no se ve, ¿no? Y en ese proceso de selección, las diez mujeres con las que hablé, pensando en que dos de ellas o tres de ellas serían protagonistas de nuestra serie, las diez me relataron situaciones de violencia de género extrema. He perdido un hijo de la paliza, he perdido, me han reconstruido la mandíbula, he perdido un riñón y cuatro de ellas me relataron abusos de la infancia de primer, con un familiar de primer grado. Eso fue lo más duro. Porque, claro, te lo explican y te dicen, bueno, es que luego me pasó esto y luego me pasó lo otro 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 y luego me enganché y luego me encontré con un marido maltratado y tú no puedes evitar hacer, conectar su vida hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y decir, claro, es que con todo lo que te ha ido pasando, pues que estés aquí y estés viva, pues poco te ha pasado. El contexto en el que uno crece y se desarrolla y lo que le pasa a uno en la vida que te trae hasta aquí. Yo creo que la cárcel es un espejo en el que deberíamos mirarnos todos y yo creo que lo que hemos intentado en la serie y en esta serie documental es que cumpla esa función, incluso para nosotros mismos ha sido así, es un espejo en el que debemos mirarnos como individuos, como sociedad, en el que debería mirarse la institución, porque al final cuando alguien termina en la cárcel, pues sí, hay un fracaso, pero quizás el fracaso no es solamente suyo, quizás es un fracaso colectivo cuando alguien termina en la cárcel. Sí, eso he intentado, creo que espero haberlo conseguido, la cárcel pesa, la soledad pesa y la cárcel es mucha soledad, entonces esos espacios pequeños rodeados de hormigón y hierro en los que el sonido rebota por todas partes, en los que el silencio no existe, yo creo que la gente por las noches guarda silencio, incluso cuando comparte celda, porque ya no puede aguantar más ese ruido permanente y no quiere sumarse al ruido general, pero las cárceles por la noche, cuando están en silencio, es que en la cárcel no existe el silencio, es todo el rato ruido, ese hormigón y ese hierro que rebota todo el sonido, te llega a hacer, es un sitio muy pesado, pero por el hecho en sí de la pérdida de libertad y del aislamiento, pues la verdad es que no, solo nos hemos inspirado en que queríamos que fuera muy verdad y como puedes ver hay planos secuencia larguísimos, hay alguno incluso que dura tres minutos y medio donde la cámara está expulsivamente observando lo que sucede, como la llamada de teléfono de Sheila en el segundo capítulo, que es impresionante, y esa era un poco como la premisa, no movernos demasiado para no molestar y simplemente ser espectadores de lo que allí sucedía, espectadores de una intimidad a la cual es difícil de acceder y que requiere de pausa y de... no correr era nuestra premisa y no moverse demasiado y dejar que las cosas sucedieran a nuestro alrededor y delante de nuestra cámara. Reger para eso es muy buena porque se planta con la cámara y parece que desaparece o quizás es que ya estaba integrada de alguna manera porque cuando baja la cámara no simplemente se dedica a grabar sino que se dedica a socializar, a entender, aunque solo sea la cámara, que no es solo la cámara porque al final es la que levanta la cámara, pero cuando levantaba la cámara parecía que desaparecíamos todos un poco maga. Sí, podría haberla, seguramente algunos de ellos repetiría y elegiría a otros nuevos. Yo me he quedado con ganas de demostrar qué pasa una vez obtienes esa libertad, una vez sales de tercer grado, una vez sales de libertad, me he quedado con ganas de poder contar esa historia. Yo creo que esa es para la segunda temporada porque a partir de ahí empieza otro camino. Muchos de ellos vuelven y otros lo consiguen, pero la realidad es que lo que encuentran en la calle es complejo. Estigma, distancia, hace diez años que no estoy en la calle, no trabajo, las relaciones que tenían están dañadas o directamente han desaparecido. Tienen una red social a la que agarrarse, los recursos que ofrecemos son limitados. Entonces, sí, es complicado la salida y la vuelta, la realidad es complicada. Por eso, para todo este grupo que no pertenece a ninguno de esos extremos, yo creo que la cárcel está clarísimo que un día más de cárcel es un día más que te aleja de la reinserción.